para ingeniería de caminos forestales, por Rodrigo Aguilera. Ya, bueno, mi nombre es Rodrigo Aguilera, yo soy el gerente de Planinfor Limitada o Planificación e Información Forestal Limitada. Nuestra empresa, Planinfor, es una empresa de servicios forestales y apoyo en la industria forestal en temas relacionados a planificación de cosecha, planificación silvícola, cartografía, sistemas de información geográfico, nuevas tecnologías, levantamientos LIDAR y todo lo relacionado a esos temas. Nosotros somos partners con una empresa canadiense que es Softree, ellos están ubicados en Vancouver, en Canadá, y ellos son desarrolladores de software. En este caso, el software del cual yo les voy a presentar es Roden, que es un software para la ingeniería de caminos. Ya, esto ahora nosotros lo estamos aplicando acá en Chile, en nuestro servicio, de tal forma de integrarlo con la planificación de la cosecha. Ya, por eso el título de mi presentación es Software para Ingeniería de Caminos Forestales y apoyo a la planificación de cosecha forestal, siempre pensando en esta integración de este software para mejorar la estimación de volumen de tierra y el mejor diseño de los caminos en la cosecha forestal. Bueno, Softree es una compañía que tiene más de 1.500 empresas o compañías que trabajan con su software, más de 5.000 usuarios en más de 70 países en el mundo. Y, ¿qué es Roden? Roden, como yo les contaba, es un software que nos permite diseñar nuestros caminos forestales dentro de la planificación de una forma mucho más fácil y con resultados mucho más certeros. Este software nos permite ver los planos de los caminos con sus perfiles, planos de planta y planos también en tres dimensiones. Obtener volúmenes de movimiento de tierra, agregar también el tema de los drenajes o alcantarillas y ver todos los perfiles longitudinales y transversales de nuestros caminos. Todo esto también asociado al tema de las canchas de madereo, ensanches de caminos que nosotros queramos incorporar, ensanches para camiones y todo lo relacionado al diseño de los caminos para poder accesar nuestra madera para la cosecha. Ya. Bueno, Roden, la idea de esto y de que sea, y por qué es un software más preciso, es porque trabaja con información líder. ¿Ya? Aprovechando que hoy día hay mucha información líder, hay empresas que ya tienen todo su patrimonio con información líder, otras empresas más pequeñas que no lo tienen, se puede también hacer ese levantamiento, que es un modelo digital del terreno, lo cual nos va a permitir planificar de mucho mejor forma nuestros caminos y obtener resultados mucho más precisos. En la planificación de caminos, nos permite calcular los costos con este software, proyectar en el futuro nuestros presupuestos para una proyección a mayor largo plazo, varios años, y podríamos tener todos nuestros caminos planificados para nuestros proyectos de cosecha a dos, a tres años, a cinco años, si se quisiera, sin todavía hacer ninguna marcación en terreno. Lo cual nos permitiría, digamos, tener todos nuestros costos y nuestro presupuesto mucho más afinado y ajustado. El tema de ingeniería de este software se centra en el diseño y está hecho, en realidad, más que los típicos software de ingeniería civil, que son software que trabajan con CAD y son más complicados. Este es un software que está pensado en la ingeniería forestal. Por lo tanto, es un software que es más fácil de usar. Hay una pequeña curva de aprendizaje, pero que es bastante corta. Y cualquier ingeniero forestal o técnico forestal podría manejarlo en un corto tiempo. También tiene otro módulo, que es el módulo de deflexión de cables. ¿Qué significa esto? Que en la planificación, cuando nosotros necesitamos planificar equipos aéreos, en el caso de las torres de Madereo, no siempre vamos a poder ubicar la torre en todos los sectores o a veces hay que buscar el sector adecuado para la ubicación de esta. Este software trae un módulo, que es un módulo de deflexión de cables, que nos permite, con la información LIDAR y el modelo digital de terreno, ver el relieve del terreno en las líneas de Madereo que vamos a tener en las torres y nos va a indicar si es factible o no es factible instalar la torre en ese lugar para poder maderear todo el sector que queremos cosechar en ese punto. Mejora la calidad de la información, la estimación del volumen de tierra, como yo les contaba, en la construcción de caminos y canchas de Madereo para la planificación y la programación futura de nuestros proyectos. También mejora la geometría de los caminos y el estándar de la construcción. Hoy, acá en Chile, tradicionalmente, cuando nosotros hacemos la planificación de la cosecha y nuestros diseños de caminos, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos después una cuadrilla de trazados de caminos, que ellos nos toman los datos y con eso nosotros ubicamos el volumen de tierra. Pero siempre ahí estamos dependiendo de la expertise que tenga esa cuadrilla de trazados y por donde él, en definitiva, va a decidir por dónde va a quedar el camino. La idea acá es el sentido inverso. Nosotros todo el trazado y el diseño de nuestro proyecto lo hacemos en oficina con toda la información LIDAR. Eso nos permite trabajar con muy buena precisión, hablando, digamos, trabajando al centímetro y podemos optimizar mejor la ruta en los lugares que vamos a obtener menor volumen de tierra, obviamente siempre pensando también en la optimización pensada en los equipos de Madereo y las distancias de estos equipos de Madereo. Y podemos mantener caminos con mucho mejor pendiente longitudinal, ahorrarnos volumen de tierra, dejar todas las curvas con el radio de giro que nosotros necesitamos o que la empresa mandante requiera, los ensanches, las pasadas por zonas de protección que son zonas de cuidado ambiental. Y todo eso manejarlo con mucho mejor precisión en oficina, aprovechando este software que es Roden y aprovechando también la información LIDAR que hoy día se maneja y que está disponible en muchos casos. De esa manera, una vez que ya tengamos nuestro proyecto terminado, nosotros lo único que tenemos que hacer es mandar a replantear esto a terreno y la cuadrilla trazado que antiguamente tenía que hacer todo el trabajo de ellos tomar los datos y que ubicar en terreno, solamente va a ir a replantear lo que nosotros ya tenemos listo en oficina y los volúmenes de tierra ya están también calculados en oficina. Eso, como yo les decía, nos permitiría trabajar en un plazo de años mucho mayor, podríamos tener trazado varios años de proyectos de camino y después cuando ya tengamos el plan anual para ir a marcar a terreno, solamente necesitaríamos ir a marcar, pero ya tendríamos todos los costos afinados y nuestros proyectos terminados. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros trabajamos un proyecto de asignación de equipos de cosecha, planificamos nuestros caminos, planificamos nuestras canchas, nuestro ensanche, tenemos nuestras consideraciones ambientales, ¿qué es lo que hacemos con el software de Roden? Importamos las cubiertas gráficas que pueden venir de Argy, ¿cierto? o de cualquier otro sistema de información geográfico, la importamos a este software e importamos también el sector que nosotros necesitamos para sacar el modelo digital de terreno que lo sacamos de la información LIDAR. Con esas dos informaciones obtenidas de estos distintos dos lugares, nosotros montamos nuestro proyecto de camino como un shape, por ejemplo, lineal, y con eso y con la información LIDAR vamos a calcular, vamos a diseñar nuestro camino y el software inmediatamente nos va a entregar un camino ya con el volumen de tierra, con el talud que nosotros queramos, nosotros podemos definir el tipo de sección, si es con corte completo en el cerro, si es con corte y relleno, va a depender de ahí de lo que el cliente quiera y cómo trabaje el cliente. Todo eso es personalizable. Una vez que tenemos eso, podemos generar las curvas de nivel a X distancia que nosotros también deseemos. Como experiencia, cuando uno exporta o importa información de shape, por ejemplo, de caminos que tenemos proyectados en un sistema de información geográfico, cuando lo llevamos a Röding nos damos cuenta de que esa planificación no siempre es tan fina. Nos vamos a encontrar con pendientes longitudinales que van a ir variando entre estación y estación y todo eso es lo que uno mejora en este software en Röding. Por lo tanto, nos va a permitir tener caminos mucho más parejos con los tramos con una sola pendiente longitudinal y no estar haciendo cambios de pendiente entre una estación y otra, lo cual nos va a complicar porque eso implica más alcantarilla y también es un problema después para la seguridad en el transporte. A ver, Röding incluye funciones como, por ejemplo, el alineamiento horizontal, alineamiento vertical, diagramas de movimiento de materiales, control y edición de secciones transversales, cálculos de volumen de tierra, diseño de curvas horizontales, diseño de curvas verticales, estimación de costos de construcción, tipos de suelo, reporte de materiales, generación de informes, diseño de drenajes en las alcantarillas, comparación de alineamientos y visualización en 3D. La gracia del software es que en una pantalla... ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. La gracia del software es que yo puedo estar modelando mi camino y tengo varias pantallas abiertas al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo modifico un perfil longitudinal, inmediatamente en el perfil transversal lo va a ir moviendo. O lo contrario, si modifico la sección del perfil transversal, voy mejorando mis pendientes y voy preocupándome de que, por ejemplo, el corte que va hacia el camino no mueva tanta tierra, sino que lo voy dejando en el sector que me signifique, digamos, menor movimiento de tierra. Todo ese alineamiento yo lo puedo hacer y automáticamente el volumen se va recalculando entre una pantalla y otra. Por lo tanto, es muy flexible en ese sentido. Podemos ajustar las pendientes del camino, ajustar las secciones transversales, general en Sánchez, incorporar planificación de alcantarillas, puentes, incorporar diseño de canchas de madreo, que también es un tema. Las canchas de madreo también las podemos incorporar y, de hecho, las podemos incorporar en el mismo modelo que estoy haciendo del camino. Solamente necesito hacer un sobreancho ahí que va a significar la cancha. Después, si yo quiero trabajar los volúmenes separados del camino y el volumen de la cancha, también los puedo separar. No hay ningún problema en eso. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de una sección transversal. Como yo les contaba, todo esto es personalizable. Yo podría, por ejemplo, si tengo como estándar en mis procedimientos, que sobre taludes, sobre X metros, 7 metros, por ejemplo, tengo que hacer terrazas. También lo puedo definir en la sección del software y el software automáticamente, cuando yo tenga taludes que superan esa altura, de 7 metros, por ejemplo, me va a indicar que tengo que hacer una terraza y me va a incorporar ese volumen adicional en la construcción del camino. Bueno, además, este software, Robben, trae un módulo que es un módulo de optimización. ¿De qué se trata esto? Yo puedo hacer mi diseño de camino en forma manual, en función del proyecto que yo tenía hecho en un sistema de información, pero además también puedo decirle al software de Robben de que él me optimice ese camino de acuerdo a los costos que yo voy a ingresar de construcción de maquinaria, construcción de camino, etc. Y yo le doy una holgura, porque también yo sé que tengo que trabajar con ciertas distancias de mareo, con mis equipos de cosecha. Entonces yo puedo decir al software, oye, yo necesito en un buffer de 100 metros hacia cada lado, decide tú por dónde va a ir el camino, de acuerdo a los parámetros que yo ingresé de construcción. Y él va a buscar la mejor solución. Eso también es una gran ayuda, porque va a bajar los costos de construcción y obviamente el volumen de movimiento de tierra del camino. Finalmente, una vez que ya tengo mi camino, mis canchas, mi ensanche, mis curvas con radio de giro y todo mi proyecto armado para mi proyecto de cosecha, el software me entrega una tabla de resultados con muchas columnas. De esas columnas yo puedo elegir las que a mí me sirvan, y las otras no las considero, para entregarle al cliente o al área de construcción de caminos. Eso yo lo puedo personalizar. Acá puedo entregar las distancias entre estaciones, la pendiente longitudinal, que son como las más importantes del camino, la pendiente transversal, la altura de alta luz, el área de la sección transversal, las coordenadas, para poder replantearlo, el volumen de tierra, obviamente, y la información que yo también tenga de alcantarilla. Pero puedo poner mucha información más, pero cada uno ahí se adecúa a las necesidades del cliente. Ahora, una vez que yo ya tengo toda esta información en oficina, está el tema cómo lo replanteo eso en terreno. Y para que quede de la misma manera que yo lo trabejé en oficina. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando, hicimos una integración acá de algunas aplicaciones con Argis Online, que nos permite trabajar con aplicaciones como Field Maps o Collector, y eso permite desarrollar algunos formularios electrónicos para que las personas que van a terreno vayan con nuestro proyecto que nosotros ya diseñamos en Roden. Lo llevamos a esta plataforma de Argis Online, por lo tanto, nuestra cuadrilla de trazado que va a replantear, lleva el proyecto en algún dispositivo electrónico que permita conectarlo, ojalá, con algún GPS que sea submétrico, porque aquí nos interesa replantearlo de la misma manera que nosotros lo habíamos trabajado con la información LIDAR. Y nosotros estamos ahí probando con algunos equipos submétricos que nos dan precisión en forma autónoma, de hecho, en sectores que no podemos amarrarlo a una estación base, con una precisión de 80 centímetros hasta 2 metros. Ahora, ¿cómo compensamos esa pequeña diferencia, que en el fondo es muy poco significativa? La compensamos con la otra información que nos entrega Roden, como por ejemplo las pendientes longitudinales, porque si yo estoy ahí un metro más allá, un metro más acá, y después mido la pendiente longitudinal, la persona en terreno, va a decir que la pendiente longitudinal está 50 centímetros más acá, y con eso uno va validando dónde va a estar el mejor trazado, para dejarlo replanteado de la misma manera. Ahora, si la persona que está en terreno detecta algo que nosotros no vimos con la información LIDAR, también la puede modificar. Él va a modificar el trazado, ¿cierto? Y va a tomar esos puntos con GPS, los cuales nos va a hacer un feedback a nosotros, y nosotros vamos a meter esa información nuevamente en terreno, o sea, perdón, en el software, y vamos a recalcular el volumen de tierra. ¿Ya? Ahora, la ventaja que nos entregan estas plataformas de ArcGIS Online, por ejemplo, es que nosotros podemos desarrollar algunos tableros o dashboards, para que nosotros mismos, que estamos en la oficina, o nuestros clientes, puedan ver el avance de nuestro replanteo. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos saber cuánta longitud llevamos ya replanteada, cuánto volumen de tierra está saliendo, que viene de la información de Roden, y toda la información para nuestros clientes, para que sepan qué caminos ya están disponibles, o qué trazados están disponibles para que se vayan a construir. ¿Ya? Ya, una vez que pasamos ya, y que tenemos nuestro proyecto replanteado en terreno, ya está marcado para que las máquinas vayan a construirlo, también a estas empresas de construcción de caminos podemos entregarles la misma solución en plataformas de ArcGIS Online, donde ellos van a poder ver el proyecto con un mapa en vivo, no solamente como es tradicionalmente con un mapa en PDF, o en papel en algunos casos, sino que con un mapa vivo, donde ellos van a poder pinchar en la pantalla y ver la información de la construcción de caminos. Nosotros vamos a entregar ahí entidades que van a cierta distancia, por ejemplo, 20 o 30 metros, donde la máquina que va construyendo, va cliqueando una de esas entidades y va a entregar toda la información de la pendiente longitudinal que debe llevar el camino, el ancho, la inclinación del talud, altura de talud, pendiente transversal, si el talud tiene altura de talud en el lado derecho o izquierdo, eso significa que si los dos lados tienen un valor positivo, quiere decir que hay un corte cerrado, etc. Entonces, toda la información va a estar disponible para ellos. Y ellos además también pueden ingresar información, por ejemplo, de su avance, y pueden indicarnos si en esa entidad donde él está posicionado por GPS, está en ejecución, si está pendiente o si ya está terminada. Y eso nos va a permitir que nosotros sepamos cuánto avance en metros lineales y en volumen de tierra llevan las empresas que están construyendo nuestro camino. Y obviamente eso se lo traspasamos también a nuestros clientes para que ellos estén enterados del avance de construcción de los caminos. Bueno, eso es con respecto al tema de la construcción de caminos y toda la integración que se puede hacer de roading, mezclado también con aplicaciones de Artis Online y hacer una plataforma que sea más completa, digamos, para el tema de información. Como les contaba yo también, este software tiene un módulo de análisis de cable que va a permitir para las empresas que trabajan con equipos aéreos, torres de madereo, o en la planificación de estos equipos, definir la mejor ubicación para esa torre de madereo. Que hoy en día, si bien ya no hay tantas torres tradicionales, si hay muchas torres mecanizadas, que no tienen soporte intermedio, por lo tanto, este software va a definir muy bien la topografía del terreno y ver las líneas de madereo donde efectivamente se deben ubicar para que el carro pueda correr sin ningún problema. Me están apurando, así que justo estamos en el tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias por cualquier otra consulta y más detalle. Nosotros estamos en el módulo 624 y si a alguien le interesa, ahí podemos hacer alguna demostración, ya sea de deflexión de cables o del tema de diseño de camino. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Rodrigo. Nos llega una consulta desde la Expo Corma Digital. Perfecto. La consulta es, ¿es una herramienta accesible a los pequeños y medianos productores en términos de costos? Sí, es una herramienta accesible para cualquiera. Hoy en día, si bien se podría pensar de que la información LIDAR no está disponible para todos, hoy en día las grandes empresas ya lo tienen en su patrimonio, pero sí hay opciones de hacer levantamiento a pequeña escala, de hecho nosotros también lo hacemos con pequeños propietarios, donde se hace un levantamiento con un sensor LIDAR que es un sensor más pequeño, obviamente, pero que también entrega mucha información y esa información después se trabaja con este software y no tiene, los costos son muy similares a hacerlo en forma tradicional, así que totalmente accesible. Perfecto, muchísimas gracias por la información, por la charla, estuvo buenísima. Ok, gracias. Y los invitamos a visitar su stand.